Hoy os voy a dar unas claves para mejorar nuestra figura dependiendo de la ropa que nos pongamos. Estar atentos. Y hoy no estoy sola, mirar que de compañeros tengo con los figurines. Hoy estoy encantada, me acompañan. Pero ya veréis, os voy a dar esas claves que os decía antes, para que estas personas que algunas, pues unos somos más anchos que otros y otros estamos más gorditos. En fin, pero los gorditos también son muy felices. Entonces vamos a estar más guapos ahí como seamos. Yo os voy a dar unas claves para que nuestra figura esté más estilizada. La primera, las personas que estéis así más anchitos, yo os recomiendo que no os pongáis rayas así en horizontal. Porque esto que es lo que hace que no se hace más anchos todavía. Este consejo de verdad que funciona muy bien. Vamos a procurar poner un tono liso para que estilice nuestra figura. No importa que aquí abajo tengamos algo porque luego le ponemos el pantaloncito y estamos modernos y muy bien. Pero es para hacer estrecho nuestro torno. Y otra recomendación de verdad que funciona y sobre todo para las mujeres es que llevemos el escote en V o en pico porque nos alarga el cuello y entonces nos hace más estilizadas. Y otra cosa importantísima, importantísima es que aparte de llevar el escote en V, de verdad, os recomiendo que os pongáis todo del mismo color. Es decir, la camiseta, el jersey y el pantalón del mismo tono. Porque esto que es lo que hace que nos alarga de verdad la silueta. Y ni os cuento si ponemos también el zapato del mismo tono que la ropa. Nosotras somos muy presumidas y sabemos encontrar todas estas cosas, pero vosotros los chicos no tanto. Y también os voy a dar un consejo maravilloso para vosotros. Cuando llevéis zapato y calcetín, por favor, me encantaría que lo hagáis. Que llevéis el calcetín del mismo color que el zapato porque eso hace muy elegante. Y en el último caso que no encontremos el zapato y el calcetín, llevar el pantalón del traje o el que fuera del mismo color. Es decir, que si el pantalón es azul, el calcetín azul. Pero lo ideal es que sea el zapato y el calcetín. Es un toque de estilo y de elegancia que no cuesta nada. Porque da lo mismo comprar lo gris azul que del tono del zapato con el que vayamos. Y a las chicas exactamente lo mismo. Todo lo que hagamos de un tono de abajo hacia arriba nos va a estilizar y nos vamos a sentir mucho mejor con nosotros mismos. Hay otra cosa que también me habéis preguntado y que es que muchas veces se quedan muchas marcas del sudor en las prendas. Yo recomiendo una cosa que hay en el mercado que de verdad que funciona porque vosotras mismas me habéis contado y yo os lo recomiendo. Hay un desodorante que es de sales minerales de alumbre donde os deja transpirar. No sudáis y además tampoco despedimos ese olor que hay personas que sudan y que huelen, que es natural, que es la vida misma. Bueno, pues os doy ese consejito que lo encontráis también para ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos. Porque es una carta de presentación sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues espero que hoy con todas estas ideas de vestirnos del mismo color, las personas que tengamos aquí mucha anchura, escote en pico, en nube, porque nos estiliza, nos hace el cuello más alto. Y os voy a hacer otra recomendación. Os voy a dar un ejercicio que es muy fácil para que vayamos piesitos. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, poner las manos así. Y las vais a poner aquí, así, aquí atrás. Y vais a subir aquí. Aquí. ¿Veis? ¿Veis esto? Esto es lo que nos hace este ejercicio simple, simple, que podemos hacer todos los días. Lo que nos hace es ponernos más erguidas, más la silueta. No estamos con los hombros así caídos. Yo recuerdo que mi abuela me decía, oye, niña, pecho fuera. ¿Y por qué diría aquello? Porque íbamos, vamos así. Lo habitual es que vayamos así. Bueno, pues este ejercicio es súper sencillo, ¿eh? Así, juntar bien las manos. Apretáis bien, vais atrás, las apretáis otra vez y aquí arriba. Ahí. Las unís bien otra vez. Ahí. Apretáis bien y ahí. Mirad qué sencillo. ¿Ya veis la manera? ¿Cómo sube el hombro? Hacerlo, por favor, porque vamos a estar mucho más felices, porque nos sentimos mejor con nosotros mismos. Oye, me estáis preguntando el problema tan grande que tenemos con los tacones. Hace días ya os di algún consejo, pero hoy es para esas chicas, sobre todo las chicas, porque vosotros los chicos no tenéis ese problema, que vais conduciendo con este tacón y mucho más. ¿Cuál es mi consejo? Llevar siempre en el coche unas alpargatas. Las dejáis allí. Cuando os subáis en el coche, os ponéis a las alpargatas. Y al salir, poneros el tacón que queráis. Pero en el coche, por favor, me estáis venga a decir que se os engancha el tacón con el embrague. ¡Ay, qué peligro! Nunca más en el coche tacón alto. Tenéis unas alpargatas. Bueno, como siempre, poneros en contacto conmigo para cualquier cosa que necesitéis. Así que un besito muy grande y hasta pronto.